Amigas y amigos, usted debe estar seguro, segura, de presentar correctamente su declaración de impuestos. En esta serie de videos vamos a informarnos correctamente de cuando el IRS puede auditarlo. Cuando presenta su declaración de impuestos anual, el IRS verifica la precisión de los cálculos y los errores clericales, como una firma faltante o un número de seguro social que falte o inexacto. Para verificar si ha omitido ingresos de su declaración de impuestos, el IRS comparará su declaración con los formularios W-2 y los formularios 1099, que recibe de los empleados, corredores, pagadores de intereses, dividendos, los bancos, etc. Y otros que haya presentado una declaración de información y que haya pagado a usted. Si se encuentra un error o no ha presentado los documentos requeridos, probablemente recibirá por correo una notificación de las correcciones y del impuesto adicional adeudado. O se le puede solicitar que proporcione información adicional para respaldar las deducciones o créditos fiscales. Si no está de acuerdo con la evaluación del IRS en los impuestos adicionales, puede solicitar una entrevista o enviar información adicional. Por ejemplo, si presenta su declaración de 2023 tempranamente, se le notifica que un error y usted puede realizar una corrección antes del 15 de abril de 2024 y no se le cobrarán intereses. Si se selecciona su reembolso para una revisión más exhaustiva, recibirá una notificación por correo. Aquí tenemos varios tipos de auditorías. Un examen puede realizarse por correspondencia en una oficina local del IRS, en la oficina de su preparador de impuestos o en el lugar de trabajo. También la oficina o su casa. Las auditorías por correspondencia son, con mucho, el tipo más común de auditoría. Un examen en la oficina del IRS se llama examen de escritorio o de oficina. Un examen en su oficina, en la oficina del preparador o en el lugar de trabajo se llama examen de campo. Cuando el IRS se pone en contacto con usted, debe recibir una explicación del proceso de auditoría. En una auditoría por correspondencia, el IRS le enviará una carta solicitando información adicional sobre un elemento de su declaración. Por ejemplo, el IRS puede solicitarle que documente una deducción reclamada por contribuciones caritativas o gastos médicos. Si el IRS no está satisfecho con su respuesta, es posible que lo llamen para una auditoría en la oficina. El IRS también le notifica por carta los errores matemáticos o clericales que haya cometido en su declaración. Por ejemplo, si no ha informado ingresos como intereses, dividendos, que los pagadores muestran en las declaraciones de información y que el IRS compara con las declaraciones de los contribuyentes mediante las computadoras. El IRS tiene un programa piloto de auditoría llamado Programa de Comunicación Digital del Contribuyente a Través de Mensajería de Seguridad que se puede utilizar en lugar de la auditoría por correo. Olvide de suscribirse a este canal, darle un me gusta. Si el IRS desea realizar una auditoría en persona, la complejidad de las transacciones informadas en una declaración determina generalmente si se revisará en una oficina o en un examen de campo. La mayoría de las auditorías en persona de declaraciones individuales, excepto las que informan ingresos por trabajo o por cuenta propia, se llevan a cabo en las oficinas del IRS. Una auditoría en una oficina generalmente cubre sobre algunos problemas específicos que el IRS especifica en su aviso, en la carta que usted va a recibir. Las auditorías de campo generalmente involucran declaraciones comerciales, son más extensas y consumen más tiempo que las auditorías en oficinas y son manejadas por agentes del IRS con vasta experiencia. Para las personas que trabajan por cuenta propia, la mayoría de las auditorías son auditorías de campo en su lugar de trabajo. Es recomendable que un profesional de impuestos revise los posibles puntos débiles en su declaración y lo presente de esta manera en la auditoría. Busque un asesoramiento con un Enrolled Agent, un agente matriculado, que somos los expertos en impuestos. Nos vemos en la continuación de este video. No se lo pierda, suscríbase al canal. No se lo pierda, suscríbase al canal.